Hablábamos sobre las decisiones que está tomando y los proyectos futuros por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Mauricio Macri. Hablábamos que quizás y probablemente, si finalmente se hace y se realiza este traspaso del subte, puede llegar a costar 5 pesos con 50. Ese es uno de los tantos proyectos que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Hay otras cifras también que son alarmantes y de eso decidimos hablar con el legislador de Proyecto Azul, Rafael Gentili. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes. Buen mediodía. ¿Cómo le va? Bueno, usted comentó que hay cifras alarmantes. ¿A qué se refiere? Nos referimos en concreto al Metrobús por la 9 de julio, ¿no? Que estaría costando 5 veces más de lo que costó el Metrobús de la Juan B. Justo. Sí. Sin, además, el mismo respaldo técnico que tenía el Metrobús de la Juan B. Justo, ¿no? Parece acá que el macrismo se enamoró de su criatura y ahora quiere llevarlo a la vidriera del país para hacer campaña electoral con un embellecimiento del tránsito, pero no con una mejora del tránsito. Así lo ven ustedes porque, digo, para la opinión de muchos porteños había sido positivo. De hecho, en algunas encuestas parece que fue uno de los caballitos de batallas con los cuales Mauricio Macri traccionó votos. Digo, más allá de esta especulación política, ¿ustedes no creen que es una herramienta interesante con un tránsito colapsado en la Ciudad de Buenos Aires? Claramente el Metrobús es una herramienta importante, por eso la legislatura dictó una ley del sistema Metrobús Buenos Aires que es como sistema igual que el subte. Por eso la legislatura también se reservó el derecho de ser la que disponga ese sistema, cuál va a ser. Así como hay líneas de subterráneo, hoy las líneas de subterráneo son aprobadas por la legislatura. Después si se hacen o no, ya es otra cosa, pero uno tiene un mapa de cuál va a ser la extensión del subterráneo. Nosotros no tenemos un mapa de cuál va a ser la extensión del Metrobús. ¿Por qué? Porque el sistema es bueno, es un Metrobús especial este, porque el Metrobús en todos los países que existe implica que, por ejemplo, no tiene ninguna barrera de semáforo ni nada. Acá tienen semáforos, es un carril exclusivo, especializado, digamos, más sofisticado. Es un mix que igual está bien, funciona bien en un home justo, pero no necesariamente funciona bien en todos lados. La ciudad discute el Corredor Sur, ese es un corredor que podría funcionar mejor, lo que no parece viable o no parece tan lógico, sobre todo en la relación costo-beneficio, el Metrobús en la 9 de julio. Que además están obviando que pase por la legislatura, no está pasando por la legislatura. Tienen que explicar también por qué sale cinco veces más. ¿Por qué hace un mes y medio, cuando Dietrich vino a dar explicaciones a la legislatura por el Metrobús del Corredor Sur, que va a unir Puente La Noria con Constitución, él mismo dijo el Metrobús 1 de julio, no lo vamos a hacer, no está en nuestras prioridades. Hace un mes y medio y hoy lo está anunciando. ¿Y qué cambió? ¿Qué pasó? Bueno, queremos saberlo. Por eso hoy nos juntamos en la Comisión de Tránsito y Transporte para exigir que venga Dietrich a dar todas las explicaciones, porque hace un mes y medio dijo que no era... Y además porque tenía muchos problemas. Y además sale cinco veces más de lo que ellos mismos cotizaron lo que terminó saliendo, el de Juan B. Justo. ¿Cinco veces más en la relación metro cuadrado? Porque por ahí me dicen cinco veces más, pero es cinco veces más largo. No, no, no. Para que la gente lo entienda, en la misma relación. En la misma relación. El Metrobús, ellos dicen que salen dos millones y medio el kilómetro. Correcto. El de Metrobús de Juan B. Justo estuvo valor en 50 millones de pesos y salió 100 millones de pesos como mínimo. Un poco más. Este está presupuestado en las mismas cuentas del gobierno de la ciudad, en el plurianual del gobierno de la ciudad, 160 millones de pesos por 3 kilómetros. Hacemos las cuentas, son 7 millones y medio de dólares por kilómetro. ¿El argumento se explicó qué fue lo que realizaron en Puerto Madero? ¿Perdón? Ese tren que se había armado, el tranvía, en Puerto Madero. No, lo mismo. Esto puede pasar... Porque en ese caso... ¿A dónde iba? A ningún lugar. Cuando se corre por Puerto Madero, claramente decís, esto no fue necesario. Exactamente. Esto no es necesario porque es un tranvía que no transporta pasajeros. Es decir, era un tren turístico, un tren vistoso, era un tren para la foto, parecía. Esto puede ser más... ¿No? Esto parece funcional. Este puede ser... Es más vendible. Sí. Hay mucha gente que se traslada en colectivo de constitución hacia el centro, necesariamente hacia Retiro, porque tiene la opción del subterráneo. Puede ser más vendible. Lo que no está explicitado adecuadamente de nuestro punto de vista es que esta sea la única solución para mejorar los efectos positivos que va a tener Metrobús. ¿Cuál es el único gran efecto positivo? Reducción del tiempo para la gente. Y sacar colectivos de Esmeralda y de Maipú y sus continuadoras. Esos son los dos efectos. Es un caos. Bueno, hay medidas intermedias, como por ejemplo carriles exclusivos, transformar Cerrito y transformar Carlos Pellegrini en carriles exclusivos para los colectivos. Así como lo hay, tiene que... Y eso, cero pesos. Y se podría probar cómo funciona... ¿Eso es un proyecto que ya está en la legislatura? No, no, son proyectos que podrían ellos implementarlos. ¿Pero hay algo presentado ya por algún grupo de legisladores? No, no, no hay nada presentado por ningún grupo de legisladores porque es una facultad que ellos tienen la facultad de hacerlo experimentalmente. Pero nosotros, cualquier diputado puede llegar a presentarlo, pero lo que estamos diciendo es ante la propuesta de hacer una inversión importante en la ciudad para transformar, beneficiar a las empresas de colectivos que reciben subsidios por cantidad de pasajeros transportados. que van a ver mejorada su frecuencia y la rapidez de sus viajes. Esto ya pasó en la Juan B. Justo, nosotros lo marcamos. No hay ningún beneficio como, por ejemplo, exigencia de incorporación de nuevas unidades al servicio. Acá el proyecto este también incluye una obra para las combis, que funcionan de manera ilegal y que tampoco hoy reducen en ningún beneficio para la ciudad. ¿Por qué la ciudad tiene que hacer la infraestructura para las combis, para mejorarles su negocio o las combis sin ninguna contraprestación, ya sea mejorar la tarifa para los pasajeros o algo que mejore la situación? Y la obra, que está saliendo cinco veces más que la que salió. Este es el dato. Este es el dato y que además presupuestado al comenzar la obra. Y todos sabemos que la obra pública en la Argentina se presupuesta de una manera y después el costo termina siendo como mínimo el doble. Legislador, una pregunta. Vemos que está empandanado el traspaso del subte. Está en una discusión política dura, por momentos yo diría lamentable, porque como ciudadano uno quiere una ciudad un poco más habitable. Porque de verdad para mí, por arriba no hay más solución. Yo soy conductor en la Ciudad de Buenos Aires, por arriba no hay solución, no hay espacio. Es como un tarro de pintura que quieren seguir acomodando la ciudad. No hay forma. Para mí la solución es por abajo. Digo, entonces, si no destrabamos el subte y si se destrabamos, no se puede invertir este dinero en subte, en ir por abajo, porque la Ciudad de Buenos Aires por arriba no da basto. Ya está. Sí, ahí el macrismo se dio cuenta que con un tercio de la plata que tiene que poner un subte hace obras que se ven y se venden en medio inmediato. Estaba de 20 obras, digamos yo, pero bueno. Lo cual no significa que sean efectivas o eficaces. Claramente el subte es la solución. Y la solución también pasa por una coordinación interjurisdiccional, por el ente metropolitano de transporte. Pero no el ente que coordine política, sino que gobierne el transporte en la región metropolitana. Porque nosotros tenemos que tener... Es un sistema. Entonces, como un sistema tiene diferentes brazos ese sistema, y si no están coordinados esos brazos, nadie va a dejar el auto para venir al centro. Claro. Ahora, el transporte público va a generar... Para fomentar el transporte público generamos barreras, como es el metrobús, que van a terminar complicando más el tránsito. Porque vos en el auto, en la 9 de julio, te vas a tener que ir a la Carlos Pelerini para poder doblar en Córdoba, en Esmeralda, en cualquier calle, perdón, en cualquier calle a través de Tucumán, Perón, y vas a demorar más en auto. Está bien desalentar el auto, pero hay que desalentar el auto... Como presidencia alternativa, claro. Para que vos tardes menos de tu lugar donde partís a tu lugar de destino, puedas ir en transporte público. Y la verdad que hoy eso no sucede. Entonces es una engaña pichanga. El último dato, para clarificarle a la gente, ¿cuántos kilómetros de subte se prometieron, porque recuerdo las promesas de campaña, y cuántos se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires? Se prometieron a razón de 10 kilómetros por año y se hicieron los que hizo el gobierno de Macri, 1,5 o 2. Porque los otros ya estaban hechos. Eso le quería consultar. Dicen que la ampliación de la línea A está terminada. Sí. ¿Por qué no está en funcionamiento? Bueno, hay diferentes versiones de por qué no está en funcionamiento y se entran dentro de la pelea esta ridícula que está planteando el gobierno de Macri con el gobierno nacional. Porque no tienen los vagones, porque no tienen la plata para las señalizaciones. Pero si ustedes pueden ir a visitar la estación hospitales hoy en la línea H, la ven funcionando. Está con las luces prendidas, como está este estudio a pleno funcionando, y no pasa nadie por ahí. Entonces, hay una estrategia ahí de inaugurar las estaciones también en las épocas electorales, de mostrar que el subte avanza cuando ellos quieren vender lo que avanza. Qué lástima. Pero la verdad que sí, están hechas. Y están hechas con plata de gobiernos anteriores al de Mauricio Macri, que ni siquiera se digna a inaugurarlas. Legislador, le agradecemos su presencia. A ustedes. Y ojalá, la verdad, que la voluntad política pueda destrabar el tránsito. Porque hoy creo que lo que estraba toda esta situación es la voluntad política, la falta de voluntad política. Bueno, el 3 de enero tendremos alguna claridad, espero, con respecto al subte, porque se acaban los subsidios nacionales y es toda plata de la ciudad que tiene que definir cómo pone. Muy bien. Muchas gracias. Una ciudad colapsada, pero mientras tanto seguimos con discusiones de una mesa un poco más chica y más mezquina. Bien.